Música ¿Cómo están amigos? Para Norte este es su bloque deportivo. Les cuento que hace una semana se jugó por primera vez en Lambayeque la Liga Nacional de Básquet. Partidos de muchísimo nivel, de mucha élite, realmente de lujo, pero lamentablemente nuestro representante Juventus no pudo pasar a la siguiente fase. Así que vamos a ver lo que fue esta jornada deportiva. Lambayeque fue testigo por primera vez de algunos encuentros de la Liga Nacional de Básquet en donde Juventus fue el anfitrión. En nuestra región se disputó el grupo B del 14 al 16 de agosto en el Coliseo Eduardo Laca Barreto. El grupo estuvo constituido por Inmaculada de Lima, Interseca de Cajamarca, Chulucanas de Piura y Juventus. Lamentablemente el equipo lambayecano no pudo pasar a la siguiente fase octagonal, tras perder por 88 a 85 ante Chulucanas y 91 a 96 ante Inmaculada. Partidos que fueron realmente emocionantes. El rendimiento del equipo está en función a la cantidad de partidos que tenemos. Lima tiene un rendimiento muy bueno, ganó justamente. Ese tipo de campeonatos, como te repito, son así de fuerte. Se ha repetido también la remontada, ¿no? Porque iban ganando también en el partido anterior y bueno, luego los alcanzaron. ¿Qué le falta a Juventus por mejorar? Sí, más partidos de nivel. Nosotros no tenemos partidos así. Lima, te repito, tiene liga de Lima que tiene 20 partidos igual. Chulucanas tiene una liga en Piura que tiene extranjeros. Nosotros no jugamos con extranjeros acá. Entonces el nivel está bajísimo y eso que no manejamos un partido así por eso. ¿Ahora qué le espera Juventus más adelante? Nada, volver a trabajar para poder esperar a la próxima liga. A pesar de los tres refuerzos extranjeros que ficharon para tener mayor nivel de competencia, no pudieron lograr lo esperado. Pero sin embargo, los estadounidenses se llevaron un buen recuerdo y buen baloncesto. El nivel de básquet en Lambayeque es muy, muy alto. Más alto que otras provincias, eso sí. Creo que después Lima, es Lambayeque y Arequipa. Nuestro equipo fue muy, muy, muy bueno este año. No sé qué pasó, pero ojalá el próximo año vamos a regresar aquí en Lambayeque, empezar la primera etapa y seguimos adelante. Finalmente, Chulucanas e Inmaculada de Lima fueron los dos equipos que pasaron a los octavos de final que se jugarán en el mes de septiembre en la ciudad de Lima. Él espera ganar todo, él eligió venir a ese equipo porque cree que tenemos una gran química juntos y que todos juntos podemos ganar el campeonato. Esperamos poder tener más de estos encuentros de élite para el siguiente año y que Juventus encienda nuestra ilusión nuevamente. Ahora cambiamos de deporte y nos vamos con la gimnasia artística porque la selección de Chiclayo ganó seis medallas en la Copa Federación. Esta copa es organizada por la misma Federación de Gimnasia Peruana, así que vamos a conocer a estas seis chicas. El Club de Gimnasia Artística de Chiclayo participó en la Copa Federación 2015 organizada por la Federación Nacional de Dicho Deporte en la ciudad de Lima del 6 al 8 de agosto. La delegación dirigida por el entrenador Ricardo Núñez se hizo acreedora de seis medallas, dos de oro y cuatro de bronce en las diferentes modalidades de la disciplina. Fueron mano libre, viga, saltos y barra simétrica. ¿De qué edad tenemos? Tenemos edad de siete años, de nueve, once, doce, trece. La delegación estuvo conformada por seis deportistas, Morey González, Priscila Medina, Laura Valera, Lucero Verona, Carolina Castro y Jimena Godos. La aspiración de estas niñas y su entrenador es realmente grande y no cabe duda de que lo podrán lograr. Nuestra inspiración es llegar a unos Juegos Panamericanos, eso es lo que nosotros adelamos y para que por lo menos Chiclayo represente y vean algo que en la gimnasia sí está avanzando. El tenis en Chiclayo ha dejado de sonar a nivel local, ¿verdad? Se escucha solamente el tenis peruano, el tenis en Lima y acá a nivel de Chiclayo ya no se está escuchando últimamente a nivel competitivo. Entonces Marco Núñez es un tenista chiclayano que ha decidido formar su escuela de tenis gratuitamente. Así que si quieres saber más, entérate aquí en la nota. En nuestra ciudad el tenis está tratando de resurgir para ser difundido como deporte competitivo. Es por ello que el tenista chiclayano Marco Núñez ha abierto una academia de dicho deporte. A través de los niños, jóvenes que participen en esto y ya que acá el tenis no ha tenido tanta participación a diferencia de departamentos o lo que es Lima, y digamos quiero promover a través de esto y sí, de todas maneras va a ser gratis por esos dos primeros meses y luego lo que es en verano, aperturar nuevos grupos. La intención al abrir este club es poder enseñar tenis a gente interesada que no tenga tantos recursos económicos como lo requiere un deporte como este. Además, es novedoso, pues las canchas de entrenamiento están ubicadas en el centro comercial Boulevard, las cuales contarán con las medidas necesarias. Yo lo quería promover ya a través de ese tiempo, ya que para la gente que no tiene recursos económicos y gente que de todas maneras tiene como hobby jugar el tenis, sería bueno que estoy tratando de acondicionar todo esto. Estamos acondicionando un local en el tercer piso, que ahí va a ser línea marcada, vamos a tener conos, igual la misma red, y va a ser digamos buscando ya un poco la precisión, lo que realmente buscamos del tenis y que para que lo practiquen y sobre todo ya no haya ninguna limitación para eso. Así es que para los interesados, pueden acercarse a este centro comercial y practicar tenis gratuitamente.